Bienvenidos una semana más a MyFamilyMan, los planes del fin de semana. Los Pille, los Pille, ¿dónde vamos? ¡Ven los vingüinos! ¿De Madagascar? ¿Quieres ir atrás o qué? Adelante. Adelante, vale. ¿Debajo eso? Nos vamos a sacar el bono para la Warner, para la Faunia, para Faunia, para la Warner, para Acuópolis, para el zoo, para un montón de sitios para poder estar este verano haciendo un montón de actividades. Con los peques, con los grandes, con los abuelos, con los jóvenes como Carmen y yo, con los abuelos como Marcos y Rocío, y con los peques como María. Digo, ah, no, que María ya nos peque, que va a ir al cole el año que viene. El año que viene, dice, dentro de dos meses. Dentro de dos meses al cole. Lo estoy deseando. Ya te alegres si soy yo la que estoy con él ya. Es verdad, se alegra Carmen más que yo. Yo me alegro por la paz mental que va a tener Carmen. ¿Piensas que no tengo paz mental ahora? Tienes paz mental, tienes diarrea mental. Así que mañana es un gran día porque alguien cumple años y se hace más mayor. ¿Quién es, Rocío? La ya ya. Mamá. Poner en los comentarios de este vídeo quién quiere que le cortemos el pelo a Marcos. Mirad cómo tiene el pelo. Y quién quiere que no. Que no ponga ahí nada. Digo, 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 digo. Hola. ¿Qué tal? ¿Tenemos el superdiversión, que es el que ahora mete mucho la pena, o los multis, vale? Es el superdiversión, ¿no, Carmen? Multi, multi, papá. Es multidiversión. Tenemos renovación. ¿Cómo? O sea, nosotros teníamos ya... ¿Tenidos carnes antiguos? Hemos sacado las tarjetas del pase anual, vamos a poder pasar durante todo el año, durante todo el año a la Warner, al ZO, y hemos ampliado los de Marcos y los de Pablo, ¿por qué? Porque ellos no tenían... Marcos, Jesús y Pablo no tenían todo el año, ¿no? No tenían hasta diciembre. Entonces les hemos ampliado, y el detalle de Pablo, que nos ha puesto cuando le hemos mandado un mensaje... Y dice, sí, sí, pero me lo pago yo, porque tiene dinerito, porque ha puesto a fondo. ¡Papá, ya no me han hecho una foto! Así todo el día. Y así todo el día. ¡Papá, ya no me han hecho una foto! ¡Olé, el dinosaurio! ¡Qué horror, chica, qué susto! ¡Nos lo comemos! ¡Para fuego! ¡Para fuego! ¡Para pesca! ¡Gracias! Vamos a darle la pelota a mi joven y a jugar con Issa. ¡Planazo! Nos vamos a casa de mi hermano Álvaro. Nos vamos a pegar un baño en la piscina. Primer baño del verano. Y luego es un plan familiar muy chulo, porque vamos a quedar aquí con mis hermanos, con los niños. Merendaremos. Después de merendar, cenaremos. Y veremos una peli con el proyector. Un plan chulísimo. ¡Otro! 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 ¡Mira si está Gonzalo! ¡Ven mis felicidades! ¡Hola Gonzalo! ¡Hola Nacho! Me he traído para... Me ha roto la cámara. Para meterla en el agua. Se me ha roto esto de la cámara. ¿Estás grabando para el vídeo? Oye, se me ha roto esto de la cámara. ¿Estás grabando para el vídeo? ¡Muy bien! 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 De la primera vez os siento que se abrió la vuelta hacia el amor mirad cómo está, ha encontrado un micro y mirad cómo está Hoy es el cumpleaños de Carmen, el de su madre, el de su hermana, además es su santo. Nos vamos a la acuápolis. 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 ¡Aaah! 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 ¡Aah!